Estos curas resulta que se van tapando entre sí y que están después con las mismas causas y con las mismas acusaciones. Es más, se me viene a la cabeza Eduardo Lorenzo, que era el confesor de Graci. ¿Quién era el capellano que iba y lo confesaba y lo defendía con uñas y dientes a Graci? Eduardo Lorenzo y finalmente Eduardo Lorenzo terminó con un suicidio porque estaba ya al horno. Bueno, bienvenida Liliana Rodríguez, psicóloga e integrante de la Red de Abusos Eclesiásticos. Hola, buenas tardes. Gracias por estar como siempre, Lili. Gracias a vos. Y como por supuesto yo tengo una ventaja de que ya hable con vos, presento un poco el tema así por las denuncias que vienen, que siempre también están relacionadas. Pero antes de meternos ahí, como a nosotras nos gusta hacer el seguimiento de las causas ni hablar, esta de Iván Vera, me gustaría que actualices en qué momento estamos ahora del juicio que se está haciendo larguísimo. Sí, estamos, o sea, lo que sucedió esta semana fueron los alegatos de Fiscalía, Quereya y la Defensa. Me encantaría compartir la frase con la que el fiscal, Augusto Barros, que empezó su alegato, porque dijo esta frase. En una época de universal engaño, decir la verdad constituye un acto revolucionario. Así empezó el alegato del fiscal. Y bueno, alegó creo alrededor de tres horas, luego alegó Silvia Barrientos, que es la abogada querellante, la abogada de Iván. El fiscal pidió 24 años, la querella adhirió al pedido de Fiscalía, y luego alegó el abogado Rojas, que es el abogado defensor del cura acusado, que por supuesto dijo que pedía la absolución. Y bueno, y el miércoles próximo a las 10 de la mañana están citadas las partes para la tan esperada sentencia. Claro. La tan esperada sentencia. Bueno, Iván Vera, porque uno ha presentado que la audiencia también sigue los capítulos, hacemos una síntesis. Iván Vera, víctima y sobreviviente de rasguido, bueno, un cura que lo abusó sistemáticamente desde niño. Él intentó suicidarse, porque bueno, la verdad que le destruyó la vida, hasta que afortunadamente encontró en causar, ¿no?, acompañamiento, contención, en causar toda esta situación. Lo denunció y ahora estamos en Catamarca, con la mente, con la energía, con todo, acompañando a... Bueno, Lili fue en persona, le puso también el cuerpo, acompañando a Iván. Y después... Sí. Hay también novedades con respecto a otro cura, ¿no es cierto? Sí. Hoy justamente hay un posteo en las redes de la red, valga la redundancia, que plantea Catamarca conmueve y Catamarca duele, porque conmueve esto que acabamos de hablar, de Iván, de sus 10 años a la espera de justicia, y antes de que salga la sentencia, o sea, antes del día miércoles, salta ayer la denuncia, que viene investigando una fiscalía de Belén, Catamarca, de la denuncia por abuso de niñes por un profesor de religión y catequista. ¿Qué se llama? Porque como este programa se llama ¿De qué lado estás? Y siempre estamos del lado de los sobrevivientes, de los denunciantes. Nosotros sí vamos a decir cómo se llama, porque dan las siglas. Se llama Rodrigo Lobo. Pero allá lejos, cuando Alejandra hizo la denuncia, que vivía con sus tres hijas en Belén, la comunidad, o parte de la comunidad, comenzó a hostigar, a pasar frente a la casa, a humillarlas, las chicas no podían salir, terminó en que Alejandra levantó a sus hijas y se fue. Pues el hoy denunciado, el que hoy está detenido, era uno de los que encabezaba la defensa de Gutiérrez y el hostigamiento a los sobrevivientes. Claro que sí, está todo, por eso decíamos, no interrelacionado. Todo entrecruzado. Por eso, Catamarca conmueve y duele. Sí, sí. Y Catamarca, porque se da justo ahora que físicamente están ahí, pero también hay que parar el oído, como digo siempre, porque esto empieza a rotar, cuando ya saben que no se puede ocultar más, empiezan a rotar por distintas ciudades, por distintas provincias, empiezan a estar también siendo parte de la complicidad del arzobispo. Un plan sistemático, exactamente, exactamente. O sea que La Plata y nuestra catedral y el arzobispo, salta siempre también. Sí, como Entre Ríos, como salta, o sea, ayer justamente hablaba con una compañera de esto, ¿no? Hay provincias que todavía no han empezado a saltar las denuncias, pero bueno, Catamarca está haciendo un proceso de sanación, de sanación, aunque duele la dilación, ¿no?, de la justicia, porque estos niños que han sido denunciados ahora por el abuso de ellos, tienen alrededor de 10 años. Es decir que cuando Iván denunció, esto se hubiera evitado, digamos, si la justicia se pone como, bueno, como este fiscal, ¿no?, y con querellantes como Silvia, realmente se va a empezar a cambiar. Frena el daño. Totalmente. Frena el daño irreversible. Bueno, pero el tema es que es lenta, el tema es que también está, ¿no?, enquistada la iglesia. Todo lo que contamos siempre, porque es importantísimo frenar esto, es importantísimo, porque además como lo sabés vos mejor que nadie sos psicóloga, es, o sea, el abusador, hay una víctima que se anima a denunciarlo, dos, tres, pero abusaron sistemáticamente toda la vida, no es que abusan un ratito y no abusan más. Exactamente. Lo hacen siempre. El que abuse una vez lo repite. Repite. No es una manzana podrida. No. Y vos fíjate que, ¿cuál era la intención que todas las víctimas que a nosotros nos llamaron la atención dijeron en este programa, no queremos que le pase a otro porque saben que lo siguen haciendo? Totalmente. Entonces, bueno, nada, dos más dos es cuatro, entonces... Bien, estamos acá en vivo, entonces estamos mirando a la productora, al operador. Hasta acá te hicimos una síntesis de cómo está el caso de Iván Vera, contra, rasguido por abuso, por violación, por todo lo que le pasó a Iván cuando era pequeño. Te contamos también, te pusimos en autos de todo lo que tenías que saber. Y ahora de lo que vamos a hablar es algo que ya empezamos a conversar y que es muy interesante que pase. Y son estos encuentros que se dio en esta oportunidad en Cava, regional, digamos, latinoamericano, de organizaciones y redes de sobrevivientes de abuso eclesiástico y afines, ¿no? Otros temas también. Sí, sí, sí. No solo eclesiástico. Claro, no solo eclesiástico. Poniéndome, parece, en el centro y en la escena a los niños y niñas. Y a los jóvenes, sí. Y a los jóvenes, porque arranca también desde ahí en general. Totalmente. Y, bueno, vos entrevistaste cuando yo estaba en Catamarca, justamente, al representante de la red boliviana. Exacto, hablamos con él al aire, que, bueno, consideraba, me acuerdo que le pregunté si estaban gateando o caminando, y él como que consideraba que acá estaba mucho más avanzado el tema, que allá estaban como, ¿no?, dando los primeros pasos, que no importa. Siempre se empieza, acá también, ustedes empezaron. Claro. Ni gateaban, ¿no? Ni gateaban y ahora... Así que vamos a charlar con una integrante de la red, que ya la tenemos en línea, que es Marcela Orellana, que estuvo, estuvo presente ahí en el primer encuentro. Marcela, o no, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Hola, Lili. Buenas tardes. Hola, hola. Muy bien. Hola. ¿Cuándo fue, Marce, este encuentro? ¿Fue hace poquito? Sí, sí, este encuentro fue el 15, del 15 al 17, que sacamos, primero, el conocernos, algo tan poderoso, ¿no?, escucharnos unas a otras, había de redes de abuso eclesiástico, estaba la de Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. Más organizaciones como Derezo al Tiempo, de Chile y de Argentina, Manuales para sobrevivir del Salvador, una organización de la falda turba que se llama CETROFAM, ECA Global, y, bueno, escucharnos en nuestras luchas, en todo lo que tenemos en común en el tema del abuso eclesiástico y el abuso contra las niñezes y las adolescencias y también las adultezes vulnerables, ¿no?, que no hay que olvidarlas. Escuchamos la historia del origen de cada organización, cómo trabajan en los territorios, las problemáticas que atraviesan estas lutas, problemáticas de todo tipo, social, históricas, cultural, políticas, geográficas, y las conclusiones fueron muy interesantes porque nos encontramos en la lucha por la imprescriptibilidad de los delitos contra las infancias para que de verdad sean imprescriptibles y que cada quien pueda denunciar cuando pueda, ¿no? El trabajo por las comisiones independientes por la verdad en los distintos países, el trabajo entre las redes, la comunicación entre las redes, todo lo que es acciones conjuntas, y terminamos formando una red de redes en las que quedamos en contacto con todas las organizaciones participantes para difundir, para también hacer esta tarea que hacemos en general de un cura sale de acá, lo trasladan, se va a otro país, ya está pasando, ¿no?, bueno, de Paraguay a México, y bueno... Sí, de hecho, perdóname Marcela, eso sucedió estando ustedes en el encuentro, que se comunicaron, sí, de Paraguay con la red, porque hay un cura denunciado que se escapó, se fue al país, así que, bueno, justo estaban Marcela y Daniel, que es otro compañero, en el encuentro, así que ahí pudieron intercambiar, porque la sospecha era que estaba en México, y bueno, se sigue trabajando en ese sentido. Sí, y como los medios, como un periodista que difunde, así como difunde Mariana sobre eso, es el que está ubica para Los Ángeles 3, que es amigo de la red, hace la publicación de esto que sucede en Paraguay, a instancias de Lili, de la red de sobrevivientes de Argentina, y bueno, hoy día ya sale en Paraguay, ¿no?, una publicación alertando sobre lo que sucede en el mismo Paraguay, o sea, esto se posibilita por estar comunicados. Y en esto fue muy importante la presencia, como dice Lili, de nuestro compañero Daniel Rivera, en toda su lucha por la separación de la Iglesia y del Estado, que, digamos, ese gran aporte que él siempre hace, también estuvo presente en este encuentro. Qué bárbaro Chile, Paraguay, bueno, todos los países vecinos, y me atrevo a decir que hasta en el mundo, estén levantando cada vez más fuerte la bandera de que no prescriba. Qué importante unificar ese reclamo. Absolutamente. Que está como a veces, ¿no?, dentro de otros movimientos y otras organizaciones, está, pero no está bien levantar la bandera. Hay que ponerse de acuerdo al unísono con esto, porque, si no, obviamente que va a haber prófugos, que va a haber víctimas interminables. Sí, porque siempre es para el mismo lado que se piensa. Es para el lado de quien comete el delito, beneficiar a quien comete el delito. Y en este programa, ¿qué? Porque no es fácil ponerse de acuerdo, ¿no? La comparativa, ¿no?, cómo es en cada país. Eso fue también muy valioso. Y acá en Argentina, los proyectos de ley que hay, actuales, hechos, digamos, presentados por otras organizaciones, como Derectores de Ciencias, Salma, en las que se está trabajando y en todo lo que se está haciendo, ¿no? Y, bueno, también en esto que vos decías de los juicios por la verdad, Mariana, si bien lo que se propone es que quienes denuncian logren una condena efectiva, en primera instancia, también la red de sobrevivientes de Argentina llevó a este encuentro, el tema de cuando el delito ha prescrito, como es el caso de los compañeros de Lomas de Zamora, de las víctimas de Omar Espósito, sobrevivientes de Omar Espósito, que van por un juicio por la verdad, estos 15 compañeros de la red, porque es lo único que queda cuando da el delito a prescrito, ¿no? Claro. Entonces, esto también, ¿no?, de intentar una reparación, que es la reparación posible que existe para ellos. Entonces, bueno, también llevamos este mensaje a este encuentro. Marcela, bueno, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que despedir del programa, pero te agradecemos muchísimo que hayas puesto, bueno, el cuerpo ahí y la voz acá. Sí, 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 gracias a ustedes, en nombre de Daniel y mío, que fuimos los que fuimos a este encuentro, llevándonos a todos los compañeros en el corazón, porque era eso. Así que gracias siempre por tu espacio, Mariana, tan importante. Gracias, Lili. No, por favor, un beso enorme. Un beso. Chao, chao. Bueno, ahí estaba Marcela Orellana, entonces, integrante de la red de sobrevivientes de víctimas eclesiásticas, de abuso eclesiástico, porque ellos dicen sobrevivir, me enseñan, pero bueno, no dejan de ser víctimas también primero. Claro, claro que sí. Así que ahí estaba el testimonio de esta red que se ha juntado por primera vez. Vos fíjate lo que cuesta desaznar la iglesia, ¿no? Como empezar a desarmar todo esto, que recién hay un primer encuentro de relaciones. De Latinoamérica, claro. Sí, porque digamos, por eso, digamos, se reconoce la historia de Argentina, que tiene a su vez su propia historia, porque no es casual de que la primera red de Latinoamérica haya surgido en nuestro país con la historia de lucha que tenemos, ¿no? Y esto, los juicios por la verdad, digo, son experiencias que como sociedad hemos atravesado en situaciones de lesa humanidad. Y este delito también es de lesa humanidad, debería serlo. Antes de terminar, una sola cosa me interesaría recalcar, que es con respecto a Rodrigo Lobo Mercado, el catequista denunciado en Belén, Catamarca, que esperamos y estamos en total apoyo a las familias denunciantes. Que se acerquen a la red, que van a ser abrazados por esta red y acompañados, porque, bueno, porque sabemos de qué se está. De los momentos duros que vienen. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Bueno, gracias, Lili, como siempre. Gracias, gracias. Y a ustedes del otro lado, qué más que decirles también mil gracias, porque están ahí, porque bancan, porque me dan esa confianza de estar siempre pegaditos, pegaditas a la 90.9 este de qué lado estás. Nos reencontramos mañana, sí, ¿eh? Ya después todo el feriado XX recontra XL, ya no estamos. ¿Qué, Guille? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, claro, Guille.